¿Qué es el Shabbat 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 Shabbat? Si una persona cumple bien este Shabbat, puede arreglar todos los Shabbatot que no hizo bien en su vida. No en el año nada más pasado, en su vida. Por eso es muy importante ser minucioso en este Shabbat. En muy pasos hay que cuidar las manos. ¿Dónde están? ¿Dónde van las manos? Tener atención en las manos. Hay que tener atención en la boca. ¿Qué habla? ¿Qué no habla? Y por último, hay que tomar atención. No cargar el Shabbat. Mucha gente se piensa que cumple el Shabbat. Carga la llave. Y surat Shabbat es de oraita. Es de oraita, más si pasas libertador. Es de la Torah. Es la prohibición. Es el Shabbat. La hermana la llama Melahagiruá. Es un trabajo que es, como se puede decir, feo. Que se puede decir. Porque ¿qué hice? No hice nada. Me llevé la llave de casa. ¿Qué hice? Me halé el Shabbat. Sobre él está escrito lo peor de lo peor. No. Melahagiruá. No se puede cargar el Shabbat. Ni las aves. Ni el pulóver. No se puede. Ok. Son tres cosas que hay que colocar atención. De nuevo, mis manos. Los alenos que no enciendan cosas prohibidas. Que no hagan cosas prohibidas. Mi boca. Que no hable de cosas prohibidas. Y por último, lo que cargo. Lo que llevo el Shabbat. Después sí, hay que la anegueta Shabbat. Hay que tener el placer del Shabbat. Hay que comer bien el Shabbat. Es muy importante. Esto es lo que tenemos que tomar cuidado. Este Shabbat Shuba. Que es Shuba Israel Adashem Elokeha. La persona retorna a Kaos Baruj Hu. Hasta el Kisah Kabot. Adashem Elokeha. Es muy fácil. Tomar la determinación. Que hoy en Mahem Devarim. Sigan con ustedes palabras. Confiesen. Reciban para el futuro. Ser mejores personas. Ser mejores Yehudim. Que hoy en Mahem Devarim. Shubu el Hashem. No hay que hacer nada de más. No hay que hacer nada de más. Shabbat. El Shabbat Shuba. Shabbat Rayleja. El primer Shabbat. Voy a hacer todos tus pedidos. En el día más santificado del año. ¿Cuándo es? Yom Kippur. Este Shabbat. Es el preparo para que Warolam. No reciba todas las teflotas. Yom Kippur. Entonces. ¿Cuánto es importante este Shabbat? Que la persona. Esté atenta. Que si no sabe. Pregunte. Pero que no se mande. Pregunta las cosas. No pasa nada. Te van a orientar. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Otra cosa tiene este Shabbat. Que no tiene ningún otro Shabbat. Que el Shabbat Shuba. La persona puede. Tener en ese Shabbat. Una luz especial. Para que todo el año. Sea un año. Tranquilo. Benahat. Segundo día de Rosh Hashanah. Era la Parnassah Benahat. Shabbat Shuba. Que tenga. Nahat interior. Un Nahat dentro. De la persona. ¿De dónde yo sé eso? Dice así. El Pame Shubatam. O Abemne Dabah. Dice el Aftarah. Boro Olam. Va a curar. A todos los que hacen. Teshubá. En Shabbat Shuba. O Abemne Dabah. Estos que tienen amor. Por ofrecerse. Hay que tener amor. Para ofrecerse. La persona a veces. No quiere ofrecerse. No quiere ofrecer su cuerpo. Para Kaos Baruj Hu. Él está. Preparado. Ofrecer dinero. Ofrecer otras cosas. Pero el cuerpo. No. Esto aquí. Yo no lo puedo ofrecer. A Kaos Baruj Hu. Entonces. El Pame Shubatam. O Abemne Dabah. ¿Por qué? Quizá va a pimi menú. Dice Kaos Baruj Hu. Saco mi furia de él. Explica aquí el Mesudad David. ¿Cuál es la furia que tiene. Por ahora. Las personas que no cumplen el Shabbat. No le da a ellos tranquilidad en el alma. Pueden tener mucho dinero. Pueden tener muchas cosas. Pero el alma. No está bien. El Pame Shubatam. Para que volante cure. Con la Teshuvá. Hay que cumplir Shabbat. Principalmente Shabbat Shubat. Nosotros tenemos que saber. Que cuanto más estamos en la sociedad que cumple Shabbat. Más fácil nos va a hacer cumplir Shabbat. Y lo contrario. Lo contrario. Mucha gente piensa que va a ir a lugares donde no se cumple Shabbat. Pero él va a cumplir Shabbat. Es cuestión de tiempo señores. Con el tiempo. Ya va a empezar a decir. Males. 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 No cumple Shabbat. Más fácil. No pasa nada. Los personas tienen que saber de estar con gente que cumple Shabbat. Estar rodeado de gente en la cual. Siempre están atentos para cumplir las mitzot como quiere Bola Olam. Y eso lo va a hacer. Que Bomet sea un mejor Yehudí. Y ahí sí. Va a cumplir lo que dice el Pasuk. Imtashí Mishabbat Raleja. Azot hafateja. Biyom kochí. Bola Olam va a hacer todo lo que vos querés. En el día más santificado. Ayer hablamos. Que para tener un Din Tob. Una Hachimah Tobá. Es imprescindible que la persona. Se llama Abir Al-Middotab. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean minuciosos con el prójimo. Que sepas ceder. Pero aquí hay un Koshiken. Si vos sos minuciosos. O sea. Si no sos minuciosos con el prójimo. ¿Cuánto menos minuciosos tenemos que ser con Bola Olam? Bola Olam nos dice las mitzot. Y nosotros tenemos que cederla Bola Olam. Sí. Yo entiendo otra cosa. Pero si vos cedes y decís. Mira Bola Olam. De ahora en adelante. Voy a cumplir Shabbat. Porque tú lo dijiste. O Habem Nedabá. Él ama. Ama acercarse a Bola Olam. Entrega a su físico. Entrega a su alma a Bola Olam. ¿Cuánto Bola Olam le va a pagar? Todos los pecados. ¿Y cuáles pecados? ¿Qué vamos a hacer? Hay tres niveles de pecados. Hay pecados sin querer. Hay pecado proposital. Y hay pecado con rebeldía. ¿Sabes cuál te apaga Shem? El peor. El nivel tres. Mohalim lo ha golpeado. Todos los pecados que hace con rebeldía. La persona que cede. Y como dije antes. Si cede para su prójimo. Bola Olam le borra todo. Imaginemos si cede para Bola Olam. Si Bola Olam no le va a borrar seguro todo. Mohalim lo ha golpeado. Aparte. Está escrito la hermana Masaj el Shabbat. Y que cumpla el Shabbat como debe ser. Afilu. Escuchen bien lo que dice la hermana. La hermana no exagera. Aunque sea que hizo idolatría. Como en la época de Enos. Que fue la peor época de idolatría que hubo. La peor, la peor en la época de Enos. Mohalim lo. Le perdonan a él cuando cumple el Shabbat. ¿Cuánto es importante la persona estar en un ambiente que se cumple Shabbat? Con gente que cumple Shabbat. Para que sí, sí. Pueda crecer. Pueda crecer. Shabbat es nuestra bandera. Shema Israel es nuestro himno. Shabbat es nuestra bandera. ¿Sí? Azul y blanca. Pero pedía Shabbat Kodesh. Esta es nuestra bandera. La que tenemos que erguer. Y cada vez más. La que ya. Ototó viene el Masíaz. El Masíaz está ahí en la puerta. Cada año que pasa. Lo ves. Como se está acercando. Mitkarev. Mitkarev Uba. Les rato a Shem que tengamos ajut. El poder cumplir este Shabbat que el jato. Y así sí, por lo que nos mande. Un año espectacular. Amén. 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 Amén.